Quisiera ser como tú Que no sientes las penas Quisiera ser como tú Sin sangre en las venas Vivir feliz como vives Llevando una vida Que todo el mundo te elogie Que todo el mundo te admira Pero la buena suerte no es para mí Porque con todo el alma Me enamoré de ti Y tener que aguantarme Sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras Yo sigo siendo tuyo Quisiera ser como tú Que ya nada te importa Y andar buscando el amor Con una y con otra Hacer feliz a la gente Con una mentira Y ser el dueño del mundo Y ser el rey de la vida Pero la buena suerte no es para mí Porque con todo el alma Me enamoré de ti Y tener que aguantarme Sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras Yo sigo siendo tuyo Quisiera ser como tú Siento en el alma Muchas ganas de llorar Pero no lloro Porque tengo mucho orgullo Has despreciado Ese amor que fue tan tuyo No más por irte Por el mundo a aventurar Pero es inútil Vale más que no regreses Si es que no quieres Saborear una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor no lo mereces Hablando claro No te tengo ya confianza Pero algún día De mi amor Te has de acordar Y tú a mi lado Volverás arrepentido Con la esperanza Con la esperanza Que te cure yo la herida Y el sufrimiento Que en el alma Tú traerás Pero es inútil Vale más que no regreses Si es que no quieres Saborear una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor no lo mereces Hablando claro No te tengo ya confianza Yo te de querer Riprietito Ya te traigo aquí Y clavado No importa que digan misa Si estoy de ti enamorada Ya sueño con tus caricias Y tu carita en mi almohada Las piedras en el camino Se encuentran de andar rodando Si así lo quiso Si así lo quiso el destino Yo te seguiré adorando Al fin que con mi cariño A nadie le causo daño A nadie le causo daño No fue mi culpa Ya lo ves Que me besaras Hasta hace un mes Yo no pensaba Yo no pensaba Yo no pensaba Dirle a nadie En mi corazón Por eso quiero que me des Estas dos besitos Otra vez Pa' que la gente Nos critique Que con razón Las piedras en el camino Se encuentran Por eso quiero que me des Por eso quiero que me des Estas dos besitos Otra vez Pa' que la gente Nos critique Con razón Yo te he de querer Interpretito Ya te traigo aquí clavado No importa que digan misa Si estoy de ti enamorada Ya sueño con tus caricias Y tu carita en mi almohada Las piedras en el camino Se encuentran De andar rodando Si así lo quiso el destino Yo te seguiré adorando Al fin que con mi cariño A nadie le causo daño No fue mi culpa Ya lo ves Que me besara Hasta tu mes Yo no pensaba Dirle a nadie En mi corazón Por eso quiero Que me des Estas dos besitos Otra vez Pa' que la gente Nos critique Con razón Las piedras en el camino Se encuentran De andar rodando Si así lo quiso el destino Yo te seguiré adorando Al fin que con mi cariño A nadie A nadie Le causo Daño No fue mi culpa Ya lo ves Que me besara Hasta tu mes Yo no pensaba Dirle a nadie El corazón Por eso quiero Que me des Estas dos besitos Otra vez Pa' que la gente Nos critique Con razón Música Música Yo pensaba En despedirme Y volver Que te vas Para siempre He querido Que esta noche Bien grabada Se quede en tu mente Mi mariachi Se despide Mis guitarras Bendicen tu suerte No hay en mi Ningún reproche Porque sé Que no es culpa De ti Sin mirar Diferencias sociales Nos tuvimos Amor de verdad Corazón Pero son Convencionales Y al mirar Que no somos Iguales Nos señalan Lugares distantes Para ya No podernos Mirar Música Brindaré Por el cariño Que por mi Por mi solamente Has tenido Porque el tiempo Y la distancia No nos llenen De polvo Y olvido Y al final Con dos besitos Que te de Muy juntito Al oído Te diré Te diré Que aunque Te vayas Vivirás Siempre Dentro De mí Sin mirar Diferencias Sociales Nos tuvimos Amor De verdad Corazón Pero son Convencionales Y al mirar Que no somos Iguales Nos señalan Lugares distantes Para ya No podernos Mirar Calle de la palma real Porque está tan asombrosa Por la muerte De un amigo Que lo ha Matado Su esposa A las once De la noche Conchita Empezó a pensar Voy a matar Mi marido Para poder Pachandear Conchita No seas ingrata ¿Por qué Me vas a matar? Por un amigo Que tienes Que va a ocupar Tu lugar Luego Que ya Lo mató Lo abrazaba Y lo movía Y me hacía Tremor Y se te Lloró Con alma Mía La gente Lo presentía La gente Lo comentaba Ahí va La casa La alegre Decían Cuando pasaba Entre parranda Y parranda Conchita Se divertía Ya se la llevaron Presa Y de la justicia Reía Cantaban Los criminales Allá En las Islas Marías A festejar A Conchita Que ahí Pasaba Unos días Y pues De letra Le dice Conchita No llores Más Mira Yo no te Castigo Pues Vida Me gustas Más La gente Lo presentía La gente Lo comentaba Ahí va La casa La alegre Decían Cuando pasaba El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo En mi pensamiento Constante Mi amor Dime Qué cosa Me hiciste Que no Te puedo Olvidar Las noches Sin ti Agrandan Mi soledad Y a veces He estado A punto De irte A buscar Dime Qué cosa Me hiciste Que no Te puedo Olvidar Si viera Yo como te recuerdo En mis locos Desvelos Le pido a Dios Que vuelvas Si viera Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si viera Yo como te recuerdo En mis locos Desvelos Le pido a Dios Que vuelvas Que vuelvas Si viera Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo Como me acuerdo De ti Salir de noche Salir de noche Y andarme paseando Con los de mi raza Me siento feliz Yo soy pochita Californiana De Sinaloa Mis padres son Y mis costumbres Son mexicanas Mi sangre es brava Y le canto al amor Toquenme ahorita Alamberto Quintero La puerta negra Y camioneta gris Y me acompañan Tristes recuerdos Así me lo acantaré Desde aquí Brinden muchachos Que al son de la banda Y conjunto norteño Les voy a cantar Pa' que no añoren Su pueblo querido Si aquí en California En México está Viva Durango Y los Sinaloenses Es gente alegre Que sabe gozar Y si alguien duda De sus valientes Con sus corridos Se puede informar De Chico Fuentes Feliz Gallardo Caro Quintero Pedro Ávile Y que la banda Siga tocando Así no lo acantaré Hasta al morir Palomita de alas blancas Que vuelas cruzando el cielo Si encuentras Si encuentras a mi adorado Le dices cuánto lo quiero Le dices que tengo miedo Que mis amores Vaya a olvidar Le dices que tengo miedo Que mis amores Vaya a olvidar Le cuentas de mis tristezas Si miras que está llorando Con tu piquito Lo besas y ahí Le dejas mi corazón Con tu piquito Lo besas y ahí Le dejas mi corazón Y si llegaras cansada Te paras en tu ventana Le dices muy despacito Que en tu piquito Le mando mi alma Le dices muy despacito Que en tu piquito Le mando mi alma Palomita Palomita Me cuentas de mis tristezas Si miras que está llorando Con tu piquito Lo besas y ahí Le dejas mi corazón Con tu piquito Lo besas y ahí Le dejas mi corazón Y si llegaras cansada Te paras en tu ventana Le dices muy despacito Que en tu piquito Le mando mi alma Le dices muy despacito Que en tu piquito Le mando mi alma Palomita Quien pudiera Como tu volar muy alto No te olvides No te olvides Que me dejas Esperando su recado Vienes Muy arrepentido Muy desconsolado A que te perdonen Lo que me has causado Como Si yo no sintiera Como si tuviera El corazón de piedra Por quien me has tomado Siento Un resentimiento Y no me arrepiento Si te di Si te di Mi amor Mucho Tu significaste Pero ya Estás fuera De mi corazón Cuando me dejaste Yo pensé Que nunca Iba a levantarme Me dolió tu engaño Sentía que ya Nada Iba a consolarme Cuando me dejaste No me diste El daño Que me provocabas Ahora que regresas A que te perdone Ya no siento Nada Ni desilusión Ni rencor Ni pena Si algo te esperabas Te quiero decir Que siento por ti Simplemente nada Te quiero decir Que siento por ti Simplemente nada Siento Un resentimiento Y no me arrepiento Si te di Mi amor Mucho Tu significaste Pero ya Estás fuera De mi corazón Cuando me dejaste Yo pensé Que nunca Iba a levantarme Me dolió tu engaño Sentía que ya Nada Iba a consolarme Cuando me dejaste No me diste El daño Que me provocabas Ahora que regresas A que te perdone Ya no siento Nada Ni desilusión Ni rencor Ni pena Si algo te esperabas Te quiero decir Que siento por ti Simplemente nada Te quiero decir Que siento por ti Simplemente nada Eso que me haces A mí Lo vas a pagar Muy caro Porque así como te quiero No habrá quien te quiera Igual No habrá quien te haga caricias Como las que siempre te amo Y así como a mí me tratas Así te han de maltratar Me engañas y me maltratas Porque estoy buena contigo Pero algún día te pagas Todo lo que haces conmigo Eso que me haces a mí Lo vas a pagar Lo vas a pagar lo juro Y por Dios que está en el cielo Que te vas a arrepentir Pero ya va a ser muy tarde Palabra te lo aseguro Y así como estoy sufriendo Y así como estoy sufriendo Así tienes que sufrir Me engañas y me maltratas Porque estoy buena contigo Pero algún día te pagas Todo lo que haces conmigo Eso que me haces a mí Lo vas a pagar muy caro Me compraban con dinero El amor que te guardo a ti Cariño santo El amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando Como te lo prometí A ti te lo estoy guardando Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todo dar La pobreza no me importa La pobreza no me importa Que al cabo pobre nací Y así me quedo ¿Para qué quiero riqueza? Si no tengo amor sincero Me conformo con vivir Queriendo que a ti Mi cielo Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todo dar En tu vida está mi vida Tu amor en mi corazón Me veo en tus ojos En tu boca azucarada Están todos mis antojos Mira mía quiero vivir En tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todo dar Que bueno que te tengo a ti a mi lado Pues solo junto a ti yo soy feliz Y pido a Dios que siempre estés conmigo Pues no podría vivir un día sin ti No puedo tan siquiera imaginarme Como fuera mi vida sin tu amor Por eso ahora le doy gracias al cielo De ser contigo todo lo que soy Observa el cielo sin estrellas Para que veas que triste está Mira una playa sin arena Para que veas que no es igual Yo quiero estar siempre contigo Como tu sombra por donde vas Que si he de morirme algún día Que si en tus brazos y nada más No puedo tan siquiera imaginarme Como fuera mi vida sin tu amor Por eso ahora le doy gracias al cielo De ser contigo todo lo que soy Observa el cielo sin estrellas Para que veas que triste está Mira una playa sin arena Para que veas que no es igual Yo quiero estar siempre contigo Como tu sombra por donde vas Que si he de morirme algún día Que si en tus brazos y nada más Dos seres que se aman Y que si han querido No temen olvido Ni temen morir Cuando yo me vaya Yo no soy ingrato Te doy mi retrato En prueba de amor Ella muy llorosa Me dio con anhelo Un blanco pañuelo En prueba de amor Yo le pido al cielo Y a la providencia Que me den licencia Va a volverte a ver Adiós para siempre Para siempre adiós Cuando nos veremos Juntitos los dos Del corazón de una palma Nacieron las Isabeles Delgaditas de cintura Y del corazón alegre Al pasar un arroyuelo A la sombra de un laurel Juntaba cabellos de oro Donde se peinó Isabel Ven querido ven Abrazarás a mi corazón Y por mucho que tú me digas No es ninguna satisfacción Qué bonitos labios tienes Labios color de manzana Si tú me correspondieras Yo los probaría mañana Yo los probaría mañana Qué bonitos dientes tienes Dientes color de marfil Yo me casaría contigo Primero por lo civil Esta es la canción Es la canción De la Isabel Es tan linda como una rosa Y tan bella como un clavel Dos seres que se aman Y que si han querido No temen olvido Ni temen morir Cuando yo me vaya Yo no soy ingrato Te doy mi retrato En prueba de amor Ella muy llorosa Me dio con anhelo Un blanco pañuelo En prueba de amor Yo le pido al cielo Y a la providencia Que me den licencia Va a volverte a ver Adiós para siempre Para siempre Dios Cuando nos veremos Juntitos nosotros Ando sufriendo y penando Pero por amor ajeno Pobre de mí ¿Por qué sufro? Si no me han de consolar Pueden pensar lo que quieran Si yo sé que me condeno A la tristeza más grande Que en el mundo puedo hallar Como si andara conmigo Tienes marcada la vida Como si andara contigo Quieres que yo me decida Ay corazón traicionero Te vas a comprometer Antes me harán prisionero Que dejarte de querer Ahora me juego mi suerte Me la juego en un volador A todo vengo dispuesto Y no quiero renunciar Yo lograré lo que quiero Pero estoy desesperado Y traigo celos y penas Que me quieren traicionar Como si andara conmigo Tienes marcada la vida Como si andara contigo Quieres que yo me decida Ay corazón traicionero Me vas a comprometer Antes me harán prisionero Que dejarte de querer Fíjate que no Que ya no voy a detenerte más Dices que otra vez te vas Y que nunca volverás Si así lo quieres Pues vete Fíjate que no Que ya no habrá más lágrimas por ti Si una vez lloré tu fin Que tu amor falso creí Déjame en paz No quiero verte Anda vete lejos A donde nunca pueda verte más Y no pienses en volver Pues yo ya tengo otro querer Ojalá y te vaya bien Te deseo lo mejor Y pronto encuentres Y pronto encuentres Un nuevo amor Fíjate que no Que ya no voy a detenerte más Dices que otra vez te vas Dices que otra vez te vas Y que nunca volverás Y te deseo lo mejor Y pronto encuentres un nuevo amor Anda vete lejos A donde nunca pueda verte más Y no pienses en volver Pues yo ya tengo otro querer Ojalá y te vaya bien, te deseo lo mejor Y pronto encuentres un nuevo amor Las letras ya borradas por los años pasados En un papel ya rojo el tiempo ya arcovió En él están escritos tus engaños y olvidó De un amor que en mi vida fue mi ilusión Sé que voy a morirme porque ese es mi destino Soy un triste despojo por culpa de tu amor Es mentira que el tiempo trae el olvido Es mentira que el tiempo borró mi dolor Música Las letras ya borradas por los años pasados En un papel ya rojo el tiempo ya arcovió En él están escritos tus engaños y olvidó De un amor que en mi vida fue mi ilusión Sé que voy a morirme porque ese es mi destino Soy un triste despojo por culpa de tu amor Es mentira que el tiempo trae el olvido Es mentira que el tiempo borró mi dolor No estoy tranquila, es que un día De alguna forma tu cariño ha de llegar Esa sonrisa que sea tan mía Y esa mirada que me obliga a suspirar Todo está en calma, no tengo prisa Tengo guardado tanto amor que puedo dar Voy a adorarlo, algo me avisa Que ese cariño de ilusión me llenará Y le daré con tanto amor todo el tesoro Que como oro yo le guardé Voy a decirle despacito que lo adoro Y entre sus brazos yo soñaré Y le daré con tanto amor todo el tesoro Que como oro yo le guardé Y como oro yo le guardé Voy a decirle despacito que lo adoro Y entre sus brazos yo soñaré Todo está en calma, no tengo prisa Tengo guardado tanto amor todo el tesoro Tengo guardado tanto amor todo el tesoro Que como oro yo le guardé Y como oro yo le guardé Voy a decirle despacito que lo adoro Y entre sus brazos yo soñaré Y como oro yo le guardé Y como oro yo le guardé Y como oro yo le guardé Voy a decirle despacito que lo adoro Y entre sus brazos yo soñaré De mañana en ocho días sabe Dios Porque hoy un día y andaré Otros aires me darán y otras tierras pisaré Que bonitos ojos tienes, me gustan los negros de ellos Con sus lindas miraditas me marean con sus destellos Antes que te conociera yo ya entonces me soñaba Y en los ángeles del cielo casi siempre te miraba Dime fiesto de mi vida, dime ya si es que me quieres Ya no escondas tus amores y que soy de tus quereres Ya me voy yo, ya me ausento, ya me voy para mi tierra A mi tierra mexicana por si hay ya mi alma te espera Ya me voy yo, ya me voy yo, ya me voy yo, ya me voy yo Antes de conocerte el mundo era distinto A mi vida vacía no le hallaba sentido Pero al ver tu sonrisa todo fue diferente Y por tanto cariño hoy quiero agradecerte Gracias por el amor que tú me has brindado Por la ilusión que tanto yo había esperado Por hacer de mis noches tristes las más felices Por darme todo lo que nadie me había dado Por la paz que tú me das cada momento Por tu ternura y tus frases de aliento Por tu voz, por tu sonrisa y tu silencio Por regalarme de tu vida lo mejor Porque pase lo que pase serás mía Porque a mi alma has inundado la alegría Por tu afán de complacerte día con día Por ser tan buena yo te doy gracias mi amor Por tu voz, por tu amor Gracias por el amor que tú me has brindado Por la ilusión que tanto yo había esperado Por hacer de mis noches tristes las más felices Por darme todo lo que nadie me había dado Por la paz que tú me das cada momento Por tu ternura y tus frases de aliento Por tu voz, por tu sonrisa y tu silencio Por regalarme de tu vida lo mejor Porque pase lo que pase serás mía Porque a mi alma has inundado la alegría Por tu afán de complacer media con día Por ser tan buena yo te doy gracias mi amor Por tu voz, por tu voz, por tu voz, por tu voz Gracias por ver el video